Sí, estamos a bordo de un Super Puma 80, helicóptero de transporte de pasajeros que está haciendo una ronda preventiva por los sectores más afectados de la región de Valparaíso por los incendios. Nos encontramos aquí en dependencia de la base aeronaval Concon, desde donde iniciamos y efectuamos nuestros sobrevuelos ordenados por GEDENA para la detección de focos, control vehicular y situaciones en las cuales GEDENA nos pide efectuar un reconocimiento a través de nuestras cámaras electrónicas, radares e infección visual, tanto diurno como de oscuro. Estas actividades demuestran el compromiso de los marinos y de la adhesión naval en beneficio de nuestra comunidad y del Estado de Chile. El primer objetivo de la visita es agradecer, agradecer a la dotación naval que ha estado desplegada desde que ocurrieron los incendios apoyando día y noche. Se encontraban patrullajes, algo muy importante porque la ciudadanía se ha sentido sumamente segura con la presencia de la aviación naval. Agradecer, poder saludarnos y también obviamente conversar las distintas tareas, porque no solo, y lo conversábamos finalmente en Maldonado, no solamente tiene que ver con el tema de los incendios, sino en paralelo, es dar a conocer la polivalencia. Son equipos que están permanentemente apoyando al Jefe de la Defensa Nacional en las distintas tareas sobre volando Dino. Decían que estaban 24-7 en turno, pero también están realizando otras tareas, que son sumamente importantes, que tienen que ver con la policía marítima, el rescate de personas y con toda la tecnología. Entonces creo que se valora doblemente, porque sin descanso, sin abandonar las tareas propias, ayudando permanentemente a la ciudadanía. ¡Gracias!